El cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera compartió en sus redes sociales lo orgulloso que se siente que su hija Lupita Rivera se haya lanzado como cantante. El intérprete compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para su hija de 15 años. ¡Qué orgullo que Carisma Rivera se lance como cantante! Mi estudio es tuyo, hija, y ojalá, así como grabaste esta primera canción, vengan más. Lupita Carisma Rivera ha estado trabajando en lo que será su proyecto musical, que será lanzado hasta septiembre. Además, la joven señaló que su madre ha sido su apoyo en este proyecto en el que han trabajado juntas y le agradeció por apoyarla en sus proyectos y ayudarle con su línea de maquillaje.